Se registró un fuerte accidente en la avenida central. Un hombre de edad avanzada perdió la vida bajo las enormes ruedas de un camión del transporte urbano. La víctima era un estibador que acababa de ser contratado para transportar dos bultos en un diablo de carga. Debido a que esa zona comercial no tiene espacios adecuados para la movilidad de los estibadores o diableros, el hombre se desplazaba sobre el arroyo de circulación vehicular. A la altura del mercado Lázaro Cárdenas, el anciano, fue atropellado por el camión A074 de la empresa Choferes del Sur. Aurelio Cruz es el conductor del vehículo. Fue detenido por la Policía Vial Municipal y trasladado al juzgado calificador. La víctima quedó gravemente herida. Los paramédicos que lo valoraron de primera instancia lo reportaron en código rojo. No sobrevivió. Un agente del Ministerio Público y peritos de la Procuraduría de Justicia se hicieron cargo de la investigación. Con información de MVM Televisión.